de rugby en azaro al horno es auspiciado por carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, universidad de ciencias empresariales y sociales, www.usas.edu.ar Ya está conectado para charlar con nosotros sobre rugby, nuestro amigo Francisco Pancho Simón. Francisco, querido, ¿cómo andás? Hola, Flavio, ¿cómo están? Feliz día de la patria para todos, ¿cómo va? Bien, en un ratito van a estar tres oyentes de azaro al horno visitando la cancha de Vélez para ver a los jaguares, gentileza de personal. Exactamente, agradecemos a la gente de personal, a la oficina de prensa que nos acercó estas estas entradas para que tres oyentes pudieran estar disfrutando el partido en poco menos de una hora. Exactamente, 16-40. Exacto. 16-40 en la cancha de Vélez. ¿Qué podemos decir de este partido, Pancho? Bueno, es una muy buena posibilidad para terminar bien esta parte del año porque recordemos que ahora se corta el super rugby porque se viene la ventana de junio donde van a empezar a jugar cada una de las elecciones de todos los países preparándose para el año que viene justamente dentro de un año aproximadamente para estar jugando el mundial de Japón. Entonces es la última, el último partido de lo que es el super rugby esperando en un mes y medio aproximadamente el torneo y la buena posibilidad de que los jaguares puedan estar integrando lo que es los playoff para para definir el campeonato. Por primera vez entraría en un playoff los jaguares, bueno, con estos cinco triunfos que estuvo hasta el momento y este partido de mañana aquí en Buenos Aires, perdón, de hoy a las 16-40 frente a a Shark es una muy buena oportunidad para de alguna manera corroborar todo lo que se hizo en la gira de Oceanía ganando los cuatro partidos y jugando el fin de semana pasado frente a Bulls y y ganando también. El entrenador Mario Ledesma que hubo una organizó una sola modificación para el partido de hoy, Ramiro Moyano va a jugar por Sebastián Cancelieri, mientras que el equipo que va a enfrentar a Jaguares, Sharks, no va a tener ningún ningún cambio en relación al partido que ganó la semana pasada en en Durban. Recordamos la formación de los de los jaguares para hoy, Emiliano Mofeli, Bautista Delgui, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente, Ramiro Moyano, Nicolás Sánchez, Gonzalo Bertranou, Javier Ortega Decio, Marcos Kremer, Tomás Lezana, que es el capitán, Tomás Labanini, Guido Petty, Nahuel Tetás Chaparro, Agustín Crevi y Santiago García Bota, con el dato que los Pumas nunca pudieron ganarle a su rival en los partidos anteriores, en los torneos anteriores que jugaron en el Super Rugby, nunca le pudieron ganar a los Sharks, así que sería otra muy buena oportunidad para romper un maleficio. Francisco, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Pablo? Mencionaste el Mundial de Japón 2019, los Mundiales de Rugby son pocos, no llegan a 10, va a ser el noveno recién, el del año que viene. Exactamente. A ver si me ayudas, ¿es el primero que es en un país no tradicional de rugby, el de Japón? Claro, claro, porque si se jugaron en Oceanía, se jugaron en Europa, y es el primero que no se juega en estos dos lugares que son los más tradicionales de rugby. Y ahí la pregunta obligada es, ¿Argentina tendrá su Mundial alguna vez? Se está pensando, pero todavía no hay mucha concreción, más allá de que esté Agustín Pichot como vicepresidente de la UE Rugby. Claro. Hay una idea lejana como para dentro de dos o tres Mundiales, pero nada, nada concreto, no, no, no hay, digamos, ningún apoyo gubernamental por ningún lado por ahora para que, para que se pueda jugar acá. Porque claramente, económicamente no, pero en términos deportivos, estamos por encima de Japón. Sí, 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 obviamente. De hecho, de hecho, se van repitiendo en los próximos Mundiales también, pasa que se van repitiendo países, por ejemplo, Francia, claro, de donde se va a jugar uno de los próximos Mundiales, y se jugó, como es en el dos mil, en el dos mil siete. Exactamente. Claro, cuando salimos terceros. Exactamente. Y, y, digamos, se están repitiendo sedes, y esta es la primera fuera de las sedes tradicionales de los equipos, digamos, de los equipos top del mundo. Ojalá que en algún momento, por lo menos tres o cuatro Mundiales, tengamos la posibilidad de ver a todas las grandes figuras aquí en nuestro país. ¿Cómo viene la fecha de la urba, los partidos más importantes? Bueno, este fin de semana hay un receso, porque se está jugando, que vamos a contar en segundos nada más, la semifinal del Nacional de Clubes. Entonces, la urba solamente va a tener dos partidos, uno en grupo dos, y otro en grupo tres A, porque son partidos reprogramados, que no, no se pudieron jugar en otro momento, se postergaron, y se juegan este fin de semana. Solamente van a jugar San Miguel, Lazalle, y en el grupo dos, y en el grupo tres A, defensores de Glew, con del Sur Rugby, con con el dato del Sur Rugby, que es un equipo que quedó excindido de lo que fue el Club Banco Hipotecario. Hubo, digamos, un inconveniente interno el año pasado, y parte de, digamos, de los integrantes, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes de lo que era el Club Banco Hipotecario, se decidieron armar otro equipo que se llama del Sur Rugby, con lo cual, eh, empieza, digamos, en las categorías obviamente más, más bajas. Eh, semifinal, eh, del Nacional de Clubes, ¿no? Exactamente, semifinal del Nacional de Clubes, que podemos decir que es una semifinal puramente de Buenos Aires. No hay otro equipo del país, porque el resto de la, los equipos de las otras ligas quedaron en el camino, con lo cual van a jugar cuatro equipos de Buenos Aires. En la primera de las semifinales Newman y Pucará, que ya jugaron en, en la ronda previa, estaban en la misma zona cuatro, eh, ganaron en cuarenta y uno, treinta y uno, le ganó Pucará en Bursaco, de local, y diez a seis Newman, eh, en Benavides, en su cancha, al equipo de, de Pucará. Este fin de semana van a estar jugando mañana, trece quince, en la cancha de, de Newman, con el arbitraje de Damián Schneider, de, de Rosario, va a televisar ESPN tres en vivo, entonces recordamos trece quince, Newman, Pucará. La otra semifinal, eh, Indú, que intenta buscar el, eh, un nuevo campeonato, el tetracampeonato, va a enfrentar a San Luis a las quince cuarenta, en su cancha, en Don Torcuato, el árbitro va a ser Claudio Antonio, eh, que es de la liga de, de Cuyo, y también ESPN tres va a transmitir en vivo. Pancho, y lo último que queda preguntarte de mi parte, eh, definición de, del seis naciones, ¿no? Exacto, lo que decíamos que no podía pasar, o que nunca había pasado, de que Argentina no, no saliera campeón en un torneo americano, bueno, en esta parte, en esta oportunidad, pasó porque a pesar de haberle ganado por sesenta y cuatro a quince en la tercera jornada a Uruguay, Uruguay quince y Argentina quince, esto fue en la cancha de Newman, eh, el fin de semana pasado, Brasil también ganó, entonces, de esa manera, eh, el equipo brasileño que le había ganado al argentino, lo contamos hace, hace un par de semanas, eh, resultó campeón del sudamericano seis naciones. El próximo compromiso de Argentina quince, va a ser en Uruguay, en unos días más del dos al diez de junio, en la ciudad de las piedras, eh, va a jugar en el en el National Cup, eh, junto al equipo local, Italia Emergente, que también es un equipo alternativo de de Italia, y Fishing Warrior, eh, Fishing Warriors, que también es un equipo B de 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 la isla, bueno, estos cuatro equipos van a estar jugando del dos al diez de junio en Uruguay, en la ciudad de las piedras. Pancho, abrazo grande, gracias por tu tiempo. Bárbaro, abrazo, Flavio, buen fin de semana para todos. Francisco Simón, especialista en rugby, se lleva la columna de esta semana, que fue auspiciada por... Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.use.edu.ar